Hoy te voy a contar sobre el aceite esencial de geranio. Es originario de Sudáfrica, lo encontramos en Marruecos, Madagascar y Egipto. Su aroma es floral, dulce y fuerte. Si bien lo puede utilizar todo el mundo, es considerado el aceite esencial de la mujer porque nos va a acompañar en todos nuestros ciclos. En la pubertad, el periodo premestrual, el periodo menstrual mismo, la menopausia o inclusive si estamos atravesando momentos de estrés. Balancea los cambios abruptos de humor y también calma la mente cuando va mucho más rápido que el cuerpo recuperando ese ritmo y equilibrio natural. Para las emociones, aleja sentimientos negativos. Es equilibrante y armonizante porque evoca sentimientos de paz y tranquilidad. También es excelente para la piel porque regula la secreción sebácea, así que lo podemos utilizar tanto en pieles secas, mixtas u oleosas. Para el caso de la piel, lo podemos colocar en nuestra Bruma Aroma Blend y rociamos un poco en el rostro para acompañar nuestra rutina diaria. Todos nuestros aceites esenciales son de calidad farmacéutica, 100% puros y están aprobados por la ANMAD en Argentina, así que los podemos colocar directamente sobre la piel, puros, una pequeña gotita, en frente, sienes, nuca, detrás de los lóbulos de las orejas. Podemos poner un poquito en la palma de la mano, frotar, ahuecar y disfrutar su aroma. Recordemos siempre hacer el testeo en la cara interna del antebrazo para ver si somos alérgicos o si el aceite es muy puro para nuestra piel. En ese caso lo podemos vehiculizar con alguna de nuestras cremas, lociones o aceites. Un complemento ideal del aceite de geranio son tanto el aceite de palma rosa como el aceite de naranja para equilibrar nuestro día a día.